¿Qué tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a este su canal René Sama TV Bueno y el día de hoy estamos en una nueva aventura culinaria Recordarles amigos que nosotros en el canal tenemos un vídeo que trata sobre la preparación del pollo a la caja china Y me llena de alegría tremendamente de que el vídeo ya tenga casi 10.000 reproducciones Esta vez vamos a poner chancho a la caja china amigos El chancho que tenemos aquí amigos es un brazuelo el cual está condimentado desde la noche anterior Los ingredientes con los que ha pasado la noche son especial ajo, pimienta, comino, orégano, mostaza, un poquito de coca cola, vinagre y desde luego la sal amigos la sal de la vida Y la parte de aquí abajo eso lo vamos a preparar así este solamente con un poco de sal y aji no moto Ahora si amigos ya que les he contado de que trata, que es lo que vamos a poner a nuestra caja china Entonces ahora si comencemos Bueno ahora que ya hemos incorporado el chancho a la caja china vamos a proceder a cocinarlo Bueno antes de sellar la caja china ustedes saben que siempre hay que agregarle una pizquita de sal A pesar de que el chancho ya tiene la sal porque ha dormido con los condimentos toda la noche Pero en el proceso de la cocción siempre va perdiendo un poquito ese toque de sal Y es bueno aumentarle un poquito acá para que el sabor esté en su punto Y ya saben que para que esto pueda prender con facilidad tenemos que agregarle un poquito de aceite En desuso que tenemos Espero amigos honestamente de que este video tenga igual aceptación como la que tuvo mi polla la caja china Ahora que ya le hemos puesto el aceite y hemos puesto los cartoncitos ahora si Hagas el fuego amigos Bueno así poco a poco vamos a hacer de que la leña prenda Y luego hay que darle fuego moderado No cargarlo mucho porque si no eso va a ocasionar de que pueda quemarse nuestro lechón Aproximadamente debe demorar un promedio de dos horas Pero hay que estar revisando de rato en rato Para ver de que no se nos vaya a pasar la cocción y no se vaya a estar rostizando demasiado ¿no? Siempre echándole un vistazo amigos para que no se nos vaya a pasar la cocción Entonces serán las 12 y 45 amigos Vamos a ver a las 1 y 45 más o menos vamos a darle la vuelta y posteriormente una hora más Eso quiere decir que vamos a estar para las 2 y 45 más o menos la preparación terminada Bueno amigos son casi 50 minutos de lo que hemos puesto el chanchito Y al destaparlo me ha dado sorpresa de que si ya se me estaba pasando un poquito O sea que lo que tuve que hacer es inmediatamente voltearlo Y bueno ya le he volteado ese bracito y la otra parte de la panceta Pero esta parte de aquí no llegó tanto el fuego O sea tranquilamente puede todavía aguantar un rato ahí Bueno ahora ya le hemos volteado y ahora vamos a taparlo una vez más para que continúe la cocción Vamos a ver cuántos tiempos le damos Vamos a estar revisándolo siempre para que no se nos pase la cocción Y que esté a punto para servir a la mesa Bueno amigos vamos a darle unos minutos más Calculo que unos 10 minutos más Y luego vamos a proceder a retirar Al menos la parte de las piernitas y la panceta que está aderezada El otro que solamente está con sal y ajinomoto Eso creo que lo vamos a dejar todavía un tanto más ahí hasta que agarre crocante Bueno amigos son prácticamente las 3 de la tarde Y eso quiere decir que nuestro chancho ha estado en cocción un promedio de 2 horas con 15 minutos Ahora vamos a retirar la tapa para ver cómo se encuentra Si ya está listo para servirlo a la mesa Como ven ya esto ya está listo para sacarlo Porque ya agarró el color que uno quiere Vamos a cortar por acá Vamos a ver si es que la cocción al interior es completa Si amigos esto ya está en su punto O vamos Ah no, todavía no amigos Todavía no amiguitos Creo que un poquito más hay que darle Vamos a taparlo esto Ya yo creo que con esto prácticamente ya va a terminar la cocción Vamos a esperar unos minutos más amigos Para finalmente retirar el chancho de la caja chino Son 3.40 de la tarde y es hora de retirar el chanchito Hemos retirado la tapa hacia un costado Y ahora vamos a proceder a sacarlo de la caja china para servirlo en mesa Vamos a sacarlo amigos Ahí estamos Parece que no se quiere ir Ahí está Agarra bien, agarra bien, cuidado que se vaya Listo Y vamos a sacar esta panceta que también le hemos condimentado de la misma manera Y acá va a quedar esto de aquí Que prácticamente está con sal y ajinomoto Nada más Vamos a dejarle más tiempo para que agarre crocante Y retirarlo dentro de una Calculo que esto va a estar media hora más por lo menos Bueno vamos a taparlo amigos Mientras tanto vamos a ir a saborear el chancho al horno en la mesa Bueno ahí está listo, se ve delicioso Vamos a probar que tan bueno ha salido Y vamos a pedir a la gente que nos de los comentarios A ver si realmente está a pedir de boca Ahí se va el chancho No te lo lleves amiga, no te lo lleves Bueno y con que vamos a acompañar esto Vamos a acompañar con esta rica papa guamantanga Papa peruanita que ya se reventó Pero está en su punto Son unas papitas extremadamente harinosas Y además vamos a acompañarlo de chuño negro amigos Es una delicia de nuestro sur del país Y adicionalmente tenemos aquí el mote Que también ha cocido bastante tiempo Y ahí está reventadito listo para comer Y desde luego la rica ensalada ¿Qué cebolla es? Este es cebolla blanca me parece Que está acompañado con un poquito de hierbabuena Y eso sería toda la combinación amigos Ahora sí vamos a servir que me sirvan bastante Porque tengo realmente mucha hambre Mucha hambre, mucha hambre, mucha hambre De verdad que tiene muy buena pinta esto Y esto es lo que me corresponde ¿Cierto? Bueno Miren amigos Miren el color Bueno si las cámaras pudieran transmitir los sabores y olores Definitivamente ustedes me darían la razón Y no se resistirían a probar este delicioso chancho A la caja china Pero al estilo al horno Ya no le dábamos más vuelta a esto Y tengo que probar esto Porque la verdad que tengo mucha hambre Provecho y servido para todos ustedes ¡Gracias! ¡Gracias!